Los semáforos están apagados desde hace varios meses en la avenida principal que pasa por las ciudadelas Primavera 2 y Los Delechos en el sur del cantón Durán, donde el problema causa molestias a conductores y peatones que circulan por la zona. Demasiado, siempre ha habido ese problema que a veces valen, a veces no valen, lo mismo es el de la cuadra de allá abajo, por la frutería es lo mismo. En las intersecciones que tienen los semáforos apagados, ya han ocurrido accidentes graves, sin embargo, nadie se preocupa por la irregularidad, problema que afecta tanto en el día como en la noche. Tradales, semáforos, las calles mismos, los baches, hay bastante abandono en el lugar. Sí, aquí no hay una escuela, tenemos una escuela y un colegio aquí, Nuevo Horizonte y González Suárez, y nadie se pronuncia, solamente se pronuncia para curar las multas por los radares, pero por la mejora de aquí del cantón no hay. Se espera que las autoridades competentes atiendan la denuncia ciudadana lo más pronto posible, puesto que cerca de los semáforos apagados incluso están ubicadas varias instituciones educativas. Leonardo Flores, TC Televisión.